... Me decía Fabián Moyano, hace un rato, conforme con lo previsto, por lo menos con lo que tenía previsto antes de arrancar la temporada. ¿Cómo te va, Diego? Hola, muy buenas tardes. Gracias por venir a dar una mano acá en inferiores, que no es común, digamos, que vengan. Así que agradecidos. Y sí, la verdad que muy conformes con todo lo que se está haciendo, con el trabajo realizado, con el cambio que hay. Así que, de parte de la dirigencia y, bueno, cuerpo técnico creo que también está muy conforme, todos muy contentos. ¿Cómo se dio en líneas generales esta adaptación a un nuevo cuerpo técnico por parte de cada una de las categorías? La verdad que los chicos respondieron de buena manera. Por suerte estamos terceros en el campeonato en la general. Bueno, seguimos a Lehmann, que se fue muy arriba, pero bueno, peleando para entrar entre los cuatro primeros. Y bueno, y con dos categorías peleando también el campeonato. Así que, más que interesante está todo. Bueno, me decía eso Fabián, un torneo altamente competitivo. Sí, sí, la verdad que cada vez se preparan mejor los equipos. Y bueno, yo pienso que es parte de la estructura que se va buscando en la liga. Nosotros trabajamos para que esto sea así. Yo pienso que todos los dirigentes también lo hacen. Por suerte ya tenemos a varios chicos debutando tanto en reserva como en primera. La campaña de primera también es excelente. Y el otro día había cinco chicos de sexta jugando en primera. Así que eso quiere decir que de parte de inferiores se viene trabajando bien para que esto pueda suceder, digamos. ¿Cuánto sirvió para ustedes desde la dirigencia aquel arranque de temporada y aquella primera par de escenas que realizaron donde el pueblo respondió de la mejor manera? Sí, la verdad que cabe destacar eso, que la gente responde cada vez que hacemos una cena o lo que hagamos. Cualquier venta, siempre la gente responde. Y bueno, eso nos da pie para seguir y para juntar fondos para todas estas campañas. Y además juntar dinero para pagar el arreglo de la cancha, que bueno, si ahora van a ver imágenes, creo que es una de las mejores de la liga.